a qué bonito estar dentro de lo que son las montañas y con estos bonitos recorridos que hacemos a diario ahí va esta milpita son milpitas que apenas van creciendo y que si en realidad van a necesitar mucha agua todo por aquí es donde ando esto se llama resembrar es lo que tengo entendido ya que hay lugares donde la milpa no salió hay oportunidad de seguir sembrando lo que es el maíz ahí está la tía y sembrando y hay lugares donde lo que es la milpa pues no nació buenos días hay lugares donde no nació la milpa ahí están los maizitos hay que volver a resembrar otra vez con su mayor parte lo que es la milpita si ya salió verdad y veo que usted solita está trabajando aquí si yo siempre trabajo solito porque estoy solita mis papás fallecieron y este y pues tengo hermanos por aquí viene bueno me detuve tantito y dije pues voy a platicar con la tía y ojalá me pueda recibir una ayuda que traigo muchísimas gracias señor o esta ayuda pues ahí la traigo únicamente yo me voy a esperar que termine este de de hacer la labor que está haciendo y entregarle lo que es la ayuda y ya va el maízito otra vez hace pone ahí y ya luego se vuelve a tapar en nuestra gente del campo poniendo la esperanza aquí en el surco y ahí está la tía ya cuál es su nombre a ti aurora pues hoy me encontré aquí a ti aurora y pues ya tenemos aquí en entregarle lo que es la ayuda así es nuestra gente trabajadora que pues si andan siempre aquí haciendo estas labores muy bonitas y creo que ahorita yo también me voy a apurar a ayudarla así está bien así está bien órale y ahí va el maízito muchas gracias que me ayuden eso órale ya nomás le falta uno si por acá si ahí está la resembrada de resembrar pues vamos a la casita está bien tía aurora nos vamos y ya para entregarle lo que es la ayuda así así también este para comer un taquito a ver que nos regala dios en este día y pues ahora me voy con tía aurora ya para entregarle lo que es la ayuda ya se resembró todo por aquí hermosas labores y ahí vamos vámonos gracias vamos a aquí a preparar un rico caldito gracias con permiso bueno mire preparar este rico patita que también eso es lo que este vendo voy a preparar aquí aquí están los ingredientes la cebollita el limón el orégano los chilitos el ajo ahorita va a ver vamos a probar un rico caldo de pata de res usted se dedica a la venta también de esto además de trabajar allí en lo que es el campo sí a mí me gusta mucho trabajar en el campo y normalmente entre la semana pues me encuentro en él ahora pues aquí la voy a seguir acompañando y pues ahorita también ya vamos a colocar lo que eso ayuda muchas gracias aquí está la patita ya está limpia no más falta lavar la otra lavadita y voy a picar esta cebollita le de sabor al caldito como es que las comidas llevan lo que siempre la cebolla la cebolla el ajo el chile el limón bien calientito el caldito y va a ver qué rico vamos a comer gracias taurora pues aquí la sigo acompañando y de veras que qué emoción haberla encontrado primero allí en lo que es el campo pues somos personas pues este pobres y pues tenemos que trabajar siempre en la cocina en lo que dios nos dé hay que echarle ganas más nosotros que somos con vecinos lo bueno es que está lloviendo bien que ahora esperamos que así siga gracias a dios bendito dios qué bonito está lloviendo pues mire aquí ya está el limoncito el orégano el chilito ya está picado nos falta el el cilantro que de sabor al caldo ahora sí dijo este como una frase para darle sabor al caldo también para agradecerle a todas las personas que nos ayudan a nosotros los pobres que dios los bendiga en su trabajo en su salud en todo muchísimas gracias por el apoyo que nos dan porque lo necesitamos muchísimo pues que dios los bendiga donde quiera que esté también para usted y para todos los que nos ayudan tiempos difíciles que nosotros vivimos pues es lo que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos que trabajan también ellos también de alguna manera pues este sufren ahí trabajando ellos sufren ellos se arriesgan están lejos muchos de su familia dejaron al abuelito a la abuelita al papá pues para buscar un futuro mejor gracias nuevamente le digo que dios los bendiga si te aburrán mientras le voy a servir un tecito bien calientito ahorita esté frío gracias órale ahí está aquí tienes un tecito sí gracias un té de limón que se llama limón voy a echar ya está hirviendo el caldo con los recaudos y voy a echar la pata ahí se vuelve a tapar se hierva bien rápido está listo ya está preparado quedó lista lo que es la pata sí órale mire todo bien calientito para el clima de ahorita sí se ve bien rico y ahí va quedando ahí ya quedó ahorita le voy a servir gracias la pata ya quedó bien cocida voy a servir en este platito aguas que está bien caliente ahí quedó la pata quedó la pata para que lo disfrute usted gracias de aurora pendiente comida gracias cilandrito cebollita pues todo lo que lleva te aurora y los chilitos para que pique y ahí va limón ahí va el limoncito también ah muy bien tégano también ahí ya quedó ya quedó le voy a entregar unos quesos que traje te aurora muchas gracias gracias y gracias a usted para que lo acompañe con el caldo de pata gracias sí gracias pues ya voy a remojar lo que es mi tortilla de una vez humedas sorprendentes además una gastronomía muy amplia disfrute usted señor huarache su platillo gracias están cosiendo las tortillitas el comal está todo lo que da si todo lo que da también está roto uno ya se le está escapando el humo por un lado mira si ya quiere otro comal aún así si de hecho ya quiere otro comal ahora si pues en una próxima visita tía aurora va a llegar el comal nuevo gracias y también a mí lo que más me preocupa ahorita es el techo miren cómo está y ahorita que está lloviendo esto botea y y si pasa el agua tortillas calientitas de maíz nuevo amarillo órale ahí van quedando y puro de maíz nuevo maíz nuevo hay unas que luego hasta se inflan si se inflan ahorita va a ver cómo se va a inflar eso esta es la masita de maíz amarillo vamos a comer unas ricas tortillitas y puro maíz amarillo de nuevo como me dijo de nuevo ahí va quedando ahí va quedando porque vamos a hacer unas tortillas bien ricas eso jajaja bien ricas que hasta se le van a antojar a los jajaja las personas los que están van a ver el video se va inflando se iba inflando miren ahí va para arriba luego se voltea no sea que se queme vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos que nos da hoy en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor Jesús te damos gracias por estos alimentos que tú nos das en esta mañana bendícelos bendice también las manos que lo prepararon ya que tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén reciban estos alimentos donde quiera que se encuentren por aquí el Sniper ya está comiendo ahí está la hermosa mascotita que acompaña aquí a Tia Aurora no pues no va que hubo por aquí ha andado ya se fue el único que se acercó es el Snicer así tengo entendido como que se llama ahí lo dejamos para que disfrute bien ahí lo que son las croquetas coloque lo que es la ayuda para Tia Aurora si Tia Aurora mire le voy a dejar un dinerito ahí están mil pesos muchas gracias muchas gracias y más gracias a todos que ayudan desde desde aquí los que están del otro lado les doy gracias a Dios y les agradezco todo su su ayuda que nos manda nosotros los necesitados los pobres gracias que Dios los bendiga desde donde quiera que estén quiera que estén que Dios los bendiga y los cuide en su trabajo en su salud en todas las necesidades que ellos tienen también Dios sabe que necesidades tienen ellos pues que Dios los ayude y los proteja muchas gracias Tia Aurora y pues yo créanme que yo la voy a seguir visitando a ver si no me toca rezar cuando ya vaya a ver el elote claro aquí lo espero con todo el corazón y con mucho agradecimiento y también este que Dios lo bendiga a usted también gracias por su labor muchísimas gracias si te habrá guarda sus mil pesitos ya veo que ya están bien asegurados si te habrá muchas gracias mire con permiso yo me voy a despedir de los que ven este video yo la sigo acompañando otro rato dentro de lo que es el campo y como siempre ahí con los recorridos ahí llegando donde las nubes acarician la montaña saludos a todos gracias 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 Gracias.